Tocando en VIA, el balón largo, ojo ahí, Jairo puede matar el partido en Sevilla, Jairo, Jairo, se frena... ¡No! Tocando en VIA, el balón largo, ojo ahí, Jairo, se frena... Tocando en VIA, el balón largo, ojo ahí, Jairo, se frena... Tocando en VIA, el balón largo, ojo ahí, Jairo, se frena... Tocando en VIA, el balón largo, ojo ahí, Jairo, se frena... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!